Ya hace algunos días pudimos disfrutar del segundo material audiovisual de Fuego y Flora, el último disco de Pasado Verde, que dicho sea de paso se estuvieron presentando junto a los pibitos en Bursaco este día sábado. Y para hablar del estreno del video de El Plan tenemos aquí en los estudios de Noticias Azequia. Es Estoco, cantante de Pasado Verde. ¿Qué tal? Y a Gaby D'Angelo, realizador ahí en la cámara, en la edición del video. ¿Cómo están chicos? Bien, todo bien. Gracias por invitarnos. Felicitaciones por este trabajo. Muy lindo ha quedado, no era para menos. Ya sabíamos que teníamos la primera experiencia con El Monstruo y ya se venía un segundo video que va a dar que hablar ahora en adelante. Uno de los hits que ya tiene la banda. Sí, sí, era como el otro tema más escuchado, así que estaba un poco alta la barra con el tema de El Monstruo, así que decidimos dar como un paso adelante en el video y por eso decidimos lograr con Gaby como mejorar un poco la calidad de la cámara y el equipo de producción un poco más grande, profesionalizar un poco más esa parte. Y Gaby, contanos de la parte de filmación, cómo fue que se trabajó en este video, porque sabemos que hacer un video no es soplar y hacer botella. No, 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 claro, menos en Mendoza, aparte como que las producciones en realidad tienden a ser tan comprimidas y termina siendo tan difícil para productores independientes lograr algo así. La verdad que, nada, fue mucho corazón, mucha gente ayudando, muchísima gente dando una mano ahí. Tuve la suerte de estar con Tommy Escobar, que ahora él no puede estar presente, pero... Le mandamos un saludo a Tommy. Le mandamos un saludo a Tommy. Él estuvo haciendo la dirección de fotografía y yo estuve haciendo la cámara. Junto con él, ellos estuvieron dirigiendo ambos. Y bueno, nada, la verdad que fue una experiencia a otro nivel, por suerte. ¿Y el rodaje de haber sido largo? Porque vemos escenas de un amanecer, vemos escenas de una noche. Lo hicimos en dos días, porque bueno, como dice Gaby, también nos sirve independiente que como ajustar un poco los tiempos por tema de dinero. No da un rodaje de dos semanas, café ni un hotel. No, 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 no en cansa. Así que lo hicimos en dos días, un jueves, un viernes. Y como el video, cuando vos lo ves, tiene como cierta cronología en cuanto a la luz, digamos, arranca de temprano y termina casi de noche. Lo vivimos primer día de las 4 de la mañana hasta la 1 de la tarde y el segundo día de las 2 hasta las 10 de la noche. Así que fueron dos días bastante largos. Sí, sí, seguidos. Ah, o sea, paramos a comer y a dormir y después seguimos. Y después quedaron algunas cositas más que las terminamos de filmar, unas tomas ahí, unos detalles de fuego, así unos papelitos que se prenden. Una de las últimas de celos. Exactamente, sí. Que era como la que ataba un poco el concepto de cuando se enciende esa cabaña. Eso lo hicimos, no sé, dos días antes de terminar la edición. Y bueno, y fue así, todo el proceso la verdad que fue a lo máximo comprimido posible. Estuvimos los tres internados editando todos juntos y bueno. Dormían juntos. Fumimos juntos, fuimos juntos. Lavándonos cocinados. Qué gran resultado. Rúl San Titán. Rúl San Titán. Pasado verde. Se encargo del gastrón. Sí, sí, gastronómico. Gastronómico ahí a morir. Y el video viene a acompañar también un éxito de este último disco, ¿no? Sí, le está. Contanos un poquito de cómo se ha dado. Como que a poco sentimos, más que nada en los shows en vivo, la respuesta de la gente es como cada vez más enérgica, más linda. Vi un par de videos de Bursaco el fin de semana. Estuvo lindo. Interesante. Sí, sí, estuvo lindo. Y un poco el tema del video, como te decía recién, es la respuesta a lo que uno ve no solamente en los shows, sino que se pone un poco más frío, digamos, en las estadísticas. Porque uno tiende a ver eso. ¿Cuál es el tema que más se escucha? Claro, gracias a Spotify. Exactamente, a Spotify, por ejemplo. Y bueno, como que el plan es el tema de que tiene más de 100.000 reproducciones en nuestro Spotify, así que era como... Una devolución también al público. Exactamente, como decimos, una devolución al público, sí, total. Es el tema que la gente más... O sea, hay algunos covers dando vueltas en YouTube y son del plan. Entonces fue como, bueno, está bueno, hay que devolver un poco de todo ese cañón que te da la gente, no solamente a través del show, sino hoy por hoy que está tan en boga, claro, y se pueden... Es un poco más fácil realizar producciones audiovisuales, si bien es caro, es un poco más fácil, porque la gente está en Mendoza, hay gente muy profesional en Mendoza laburando esto, entonces no hace falta por ahí traer a alguien de afuera, que puede ser con gente de acá. Así que bueno, como estaba todo dentro de todo, y queda mejor, se siente mejor también. Y como estaba todo al alcance de la mano, dijimos, bueno, tiene que ser el plan. Y Gaby, ¿cómo ves el panorama este que habla justamente de la realización audiovisual en torno a la escena musical, a las bandas? Claro, y nada, siento lo mismo, siento como que se está ahora haciendo mucho más fácil, haciéndose un poco más lograble, los equipos están siendo como mucho más accesibles y hay mucha gente que quiere colaborar y mucha gente talentosa en Mendoza. Como decías, se pueden hacer cosas mejores, no solamente quizás por la calidad técnica, sino también porque... La creatividad. La creatividad del grupo humano aparte, estamos trabajando entre amigos y la verdad que eso siento que le suma muchísimo a lo que es el video. Ya has estado en varias vos, las producciones de bandas acá en Mendoza. Claro, he tenido la posibilidad. Se ve que va creciendo, ¿no? Sí, 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 bueno, desde que yo empecé a filmar, la verdad que nunca hubiese pensado en filmar un videoclip acá en Mendoza, con bandas mendocinas y después empezamos a hacer un montón de producciones, es decir, fue una con Bander, bueno, hemos empezado a hacer también otras para afuera de Mendoza y se nota que va creciendo y se nota que hay mucha gente que está haciendo y... Y mucha gente que busca al mendocino, al audiovisual. Claro, es como que la banda se personaliza y ya no solamente busca... Bueno, claro que venimos hablando hace un montón, no solamente busca sonar bien en vivo, sino que quiere cubrir también esa parte audiovisual. Entonces, bueno, nada, es increíble como las bandas ya empiezan a prestar atención un poco más a eso, a mantener todas las redes sociales, digamos, al día, fotógrafo, video... Sí, sí, y aparte las bandas pueden empezar a buscar... Antes tenía que decir, bueno, sí, para hacer un video necesitamos este presupuesto, necesitamos traer gente de Buenos Aires o de Córdoba... Y un guionista que muchas veces hasta cerrados en la idea y uno como banda terminaba como aceptando todas las condiciones. Claro, eso creo también algo que está bueno... Acá no, hasta la banda dirige y produce. Claro, exacto, a eso digamos, como que está bueno, lo pasó con el monstruo también, ¿saben que todas las decisiones pasan por la banda? Entonces, si bien como que lo escribimos con Tom, después se hace un... presentamos como la idea... Tuvimos una reunión, nos juntamos todos, hablamos de lo que había que hacer, a todos les pareció... Por ahí el ruido de la cocina... El ruido de la cocina dijo, sí, me parece bien, lo aprobó, entonces dijimos, listo, vamos para adelante. Si uno dice que vamos, vamos. Vamos, vamos. Y ahora, ¿en qué está la banda? Ahora la banda está, bueno... Sé que está maqueteando algo. Sí, estamos laburando unos temas nuevos, preproduciéndolo nuevo, y bueno, hay que darle un poco de movida todavía al video, hay que manejar el tema de la prensa. Y queda todavía disco para rato. Sí, todavía queda estrujar un poquito más el disco, pero nada, lo que se viene ahora, pero más pronto tocamos el Tupungato este fin de semana que no hemos ido nunca, que está bueno. En Cambodia. En Cambodia. Y después el fin de semana que viene nos vamos a Buenos Aires, tenemos la posibilidad... Hicimos como un ida y vuelta con los pibitos. Sí, sí. Y les vamos a abrir un show en el Teatro Gorterix, allá de Buenos Aires. Así que va a ser como... Este año han tenido varias experiencias en Buenos Aires ya. Sí, estaba haciendo la... Aparte de las años pasadas, las anteriores. Sí, sí, la tercera vez, sí. ¿Y 2018? Está bueno, se viene bien. Y bueno, hay que grabar, porque la gente ya empieza a demandar temas nuevos, no queremos que se aburran. Hasta que empiezan a volar cosas de abajo del escenario, no se para. Hasta que se pongan malos, así que hay que... Antes de que se pongan malos, hay que largar material nuevo que ya estamos trabajando. ¿Y viene por la misma línea? Viene por la misma línea, sí, pero ahí está... Estamos como experimentando un poquito más con los teclados, con los cintes. Que por ahí en el disco anterior sentimos como que no le sacamos todo el jugo. En la banda somos, a pesar de ser tres guitarras, somos dos teclados también. Claro, sí. Entonces como que este disco... Cuoco y yo. Así que bueno, en este disco como que la idea es también como sacarle un poco el jugo a eso, que en el otro disco no dieron los tiempos, ni tampoco la formación con el texto. Ahora ya has jugado un poquito más. Claro, ahora ya tenemos un poquito más de experiencia, algunos tomamos clases, así que nos animamos un poquito más. Que los dedos más afilados. Que los dedos más afilados. Que fiamos menos. Y vos, Gaby, como amigo de la banda, ¿no? Y también seguramente que habrás gastado ya los discos de los chicos. ¿Cómo se sintió laburar con amigos, con una banda quizás que te representa en la música, en lo lírico? Sí, yo creo que eso es lo más increíble de todo este proceso. O sea, poder laburar con amigos y con bandas y con una música que te gusta. El tema que ya te lo sabías. El tema que ya te lo sabías. Con Tommy, que también... Era fácil porque estaba mirando y le decía esta parte donde dice... Y él ya sabía, ¿entendido? Ah, vamos ahí, vamos ahí, listo. Y Tommy también, fiel seguidor de la banda desde... De sus inicios. De sus inicios. De sus inicios. Tommy estaba ahí en las primeras líneas, así que... Él también estaba en esas líneas, ¿te acordás? Sí, sí, claro. 2007, por ahí. Sí, sí, 2008. No, entonces es como... De San Rafael. Es un proceso muy interesante y se terminás dando cuenta como que... No sé, esto es todo, la verdad que es muy loco. Es más fácil también laburar así, inteligente, que compartís algo más. Es más fácil negociar. Es muy fluido, es muy fluido. Sí, sí, sí. Todo surge, el mismo rodaje, íbamos hablando entre los tres y es muy loco tener también de director a una persona que sea justamente el vocalista de la banda porque es como que él sabe cómo la compuso y nosotros estamos ahí tirándole como desde el lado visual, diciéndole como mirá esta parte. ¿Cómo traducirías la parte de la canción a lo visual? Es súper interesante, claro. Es súper interesante, sí. Se ahorra un paso, se ahorra un paso de la cuestión. No, pero es verdad, pero es un poco más fácil. Por momentos lo dejamos un poco lejos para que no opinara tanto, sí. Y con el rol de un actor principal, ¿no? Que es el que quizás da a entender un montón de cosas de la historia. Ariel, Ariel Rosen, sí. Estuvo buenísimo conocerlo y laburar con él. Le presentamos, tuvimos una reunión, le presentamos la idea, le recopó. Y nada, después le pasamos el tema, le explicamos un poco de qué se trataba el tema. Pero igual lo que tiene es que el video, la historia, a medida que íbamos filmando se iba poniendo cada vez más en papel porque le estábamos construyendo entre todos dando una mano, construyendo algo que después iba a prender fuego. Eso, claro. Eso es como que… Eso es lo que dije yo. Tanto laburo. Tanto laburo. Y dije, ok. Qué bonito. Qué bonito. Está prender fuego. Bueno, eso es muy loco porque durante el set de filmación había cierta nostalgia de prender fuego a eso que había costado un montón hacerlo. Entonces eso también como que lo ayudó a Ariel y a todos. Como a ponerse un poco… Se puso triste. Y no quedaba otra. Y aparte había un gramo un poquito de peligro también de que se controlara todos. Sí, bien. Así que estaba todo controlado. Había gente con matafuegos por ahí, pero bueno. La última escena fue eso. Fue… Había tensión, sí. Una sola chance. Se prendía. Exactamente. No la podíamos apagar. O sea… No, no se podía apagar. No podíamos filmar la vuelta. Tenía litros de gasoil arriba. Ah, claro. Se prendía y era… No teníamos otra casa. Tiene que salir o salir. Tenía que salir. No había otro para atrás de cámara. No, no. Lo que hicimos fue filmar una acción que se realiza ahí que es que él va intenta apagarlo, va y vuelve y se riende. Lo hicimos como tres veces para poder utilizar, para poder cortar, segmentar y poder usar, digamos… Claro, porque se demoró en que agarrara todo, no fue instantáneo. Entonces bueno, usamos esas tres tomas y después nos ayudó cronológicamente a mostrar cómo se iba quemando cada vez más. Estuvo todo, salió la verdad que… La verdad que salió bastante bien. Salió muy lindo el video. Al final como que nos sorprendimos y dijimos, che, le pijamos en muy pocas cosas. Muy pocas cosas. Después siempre pasa, por ejemplo, hay una toma que se está poniendo fuego en la casa y que pasa Leo atrás corriendo con una antorcha. Leo de poliflores. Leo de poliflores y pasa por atrás de la cabaña con una antorcha y dijimos, che, esa toma no la podemos usar. Vas a buscar otra. Esas cosas pasan, pero bueno, no importa. Uno lo imagino corriendo con la antorcha. Se ve lejos, allá el chiquitito, una luz amarilla que va pasando y dijimos, no, no sirve. Él ni ha enterado que estaba en cuadro. No, 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 no se ha enterado. Tranqui. O sea, estaba toda la banda ahí. El único que estaba al otro lado de la cabaña, pero bueno. Sí, bueno, ese día también estaba… todos los dos días de rodaje estuvo toda la banda y nos vivimos mucho los laburos. Hacíamos como tandems de horario. Primero llegábamos nosotros, después llegaban los pies con la comida. Fue un laburo muy lindo. Perfecto, qué lindo. Bueno, y se puede ver en las plataformas de internet. En YouTube, por ahora, tal vez lo subamos a Vimeo al día de subirlo, quizás. Como que conserva… Un millón de trabajo en vivo. Ajá, sí, hay que empezar a decidir ahora cuál es el futuro del trabajo. Entonces, YouTube, Vimeo y el disco lo pueden escuchar en cualquier plataforma. En todas las plataformas. De hecho, salió la banda que más se escuchó en Mendoza. Sí. A través de Spotify. El año pasado. Lindo, lindo reconocimiento. Lindo, lindo. Y una presión también. ¿Y tu laburo dónde se puede ver? Está colgado en la web. Mi laburo sí está colgado en la web. Estoy trabajando en una productora que se llama Baby Parrot. Así que lo pueden encontrar ahí, Baby Parrot. Ahí también hay videos de YouTube de cara. Hay videos de todo. De todo. Sí, la verdad que sí. Y bueno, también en las redes. Perfecto. Independientemente. Genial. Ese, muchas gracias por venir, Gaby. Los saludo nuevamente. Los despido. Gracias. Me tengo que quedar acá. Buenísimo. Tenerme con ustedes también un ratito. Pero bueno. Bueno, felicitaciones por este nuevo video y esperamos que haya un tercer video de Fuego y Flora. Seguramente. Algo va a haber. Perfecto, gracias chicos. Gracias por vernos acá. Chau, chau. Gaby D'Angelo dice que les toca hablando sobre el nuevo video de Pasado Verde. El plan que pertenece a su último material discográfico, Fuego y Flora. Y de esta manera pueden todos disfrutar del disco y también de los materiales audiovisuales que tiene la banda preparado para todos en las plataformas digitales.